Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciencia técnica y reparaciones de equipo. Si eres nuevo y llegas al canal te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos y compartas este vídeo con tus amigos y compañeros. En este caso tenemos un AIWA AW POP10, como ven es un parlante bastante grande, bastante potente, que nos llega al taller porque no enciende. Acá ya lo tenemos conectado y la fuente de alimentación de estos equipos la tenemos por aquí abajo, así que vamos a encenderlo. Ahí sonó, pero como pueden ver no enciende y no actúa, por lo que procederemos a abrirlo para ver que le encontramos. Primero que todo vamos a abrir esta parte de arriba y voy a abrirla y no voy a abrir la fuente porque sentí que sonó, o sea si suena es porque la fuente le está dando corriente, le está dando alimentación, por lo que voy a abrirlo aquí arriba directamente y vamos a ver cómo se soluciona este defecto y lo que nos encontramos. Para abrir este parlante y acceder a la placa de arriba hay que quitar 4 tornillos que tenemos acá, el otro acá y así se abriría, así que vamos a abrirlo. Bien, ya ha apagado el equipo y ya ha quitado los 4 tornillos, vamos a abrir la tapa. Como puedes ver es un equipo que prácticamente en reparaciones no se puede hacer mucho, es un equipo muy integrado, cuenta con el panel de control, esta es la placa main, la entrada del micrófono y en la plaquita de la esquina, la placa USB, esta placa lo controla todo. Aquí a simple vista nos fijamos, vamos a llegar bien y enfocar, que tenemos un integrado, tenemos este integrado acá, como medio explotado y está en la parte del encendido, o sea, incide en el encendido, o sea, si este integrado está mal, puede ser que esté mal también, D3, si lo pueden ver ahí, D3 que es un diodo Chotky, ese diodo Chotky es un SS34, al parecer eso es lo que tiene el equipo, que no enciende, por lo cual vamos a sustituir el integrado, mediremos el diodo Chotky y vemos si está bien o está mal. El integrado que vamos a cambiar, que es el que están viendo ahí de 8 paticas, es un TD1509P5, repito, TD1509P5, el mismo es un ancho modulador de pulso y es un convertidor de CDC, o sea, convierte corriente directa. Tiene como característica que trabaja a 150 kHz y con un consumo de 2 amperes. Dicho esto del dato del integrado, vamos a proceder al cambio. Muy bien, acá como pueden ver, ya hemos retirado el integrado y hemos retirado el diodo en mal estado. Como pueden ver, una de las callecitas del integrado, producto de la rotura, se dañó la callecita. Acá deben soldar con mucho cuidado, o sea, quedó un pedacito de vena, raspar un poquitico, y cuando esté montado el integrado como tal, con un cautín o con un soldador de estaño, con mucho cuidado, soldar esa patica que queda ahí y soldar el diodo. Y ya acá tendríamos el integrado y el diodo para reponer, así que vamos a ponerlo y ver si el equipo sale funcionando. Bueno, mis amigos, ya acá hemos cambiado el diodo y el integrado. Como les dije, raspeé un poquitico la callecita, la vena de la pata 1 del integrado, y ahí tenemos la soldadura a esa vena. Vamos a proceder a probar el equipo a ver si ya quedó funcionando perfectamente. Bien. Pasamos por acá. Vamos a conectarlo por la parte de atrás, por donde se enciende. Y ahí como vemos, Enciende. Vamos a comprobar. Y ahí como pueden ver, Ya el equipo quedó funcionando. O sea, teníamos ese defecto del integrado y el Chotky en la placa main, que no permitía que el equipo encendiera. Producto del uso o de una falla externa. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Los espero en otro video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuándo subimos videos nuevos. Así como que compartas estos videos que subimos al canal con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad electrónica y de reparaciones. Sin más, un saludo y nos vemos en otro video.